bueno gente arrancamos un nuevo vídeo esto es lo que encontramos cuando iba para la casa de mi vieja así que salió en alguna cosita esto es una sábana de paturucito están todos los personajes es muy grande y como pueden ver terrible sábana salió este barquito de plástico inflado espectacular y algunas cositas más porque si está de coca-cola la pistolita juguete todo esto me encontré cuando iba a la casa de mi vieja así que se va a la colección así que muy lindas cositas así que bueno gente si les gusta el vídeo no se olviden de suscribirse de dar like de comentar vamos que tenemos que llegar a esos mil suscriptores se vienen mucho más cositas nuevas entrevistas a coleccionistas vamos a ver si podemos hacer un poco más de ferias vamos a hacer un poco de todo así que suscríbanse en el like aprieten la campanita y vamos por eso dos mil suscriptores gente les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un nuevo vídeo hostia a